Bienvenidos a nuestro curso de Revit 2013 Versión en Español Esta es la vista que nos presenta Revit Cuando ya está instalado, cuando abrimos el programa En esta parte No hay nada, aquí tenemos que tener una lista de las plantillas que vamos a usar Como ven, no hay nada Abrimos el explorador de Windows Y en el disco C, o sea donde está instalado Windows Damos un clic Y buscamos en Program Data Este puede ser que esté oculto Puede ser que esa carpeta no la tengas Por ejemplo aquí no la vemos En Herramientas Opciones de carpetas En Ver Buscar archivos y carpetas ocultas Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultas Aplicar Y aquí ya se nos muestra Aceptar Y aquí en Program Data Damos un clic Buscamos Autodesk Y buscamos El RBT 2013 Damos un clic Buscamos plantillas Templates Y buscamos Y buscamos la que queramos Y aquí nos dice que esta carpeta está vacía Vamos a solucionarlo En el panel de control Buscamos Programas Desinstalar un programa Esperamos que se cargue Y buscamos Autodesk Revit 2013 Damos dos clics Se nos muestra Este cuadro Y nos sale Añadir Eliminar componentes Esto no lo voy a hacer Porque ya lo hice Y se lleva mucho tiempo Voy a mostrarles el PDF Aquí voy a cancelar Salir Si Ya lo voy a quitar En el PDF Aquí Cuando lo hice Pica uno Añadir Eliminar componentes Nos sale esta pantalla Buscamos los componentes Que necesitamos O es el métrico O imperial El que quieran También pueden cargar más Todo lo que quieran Entre más carguen Más tiempo va a tardar Y Siguiente Se muestra esta pantalla Y se va a empezar a actualizar Y se puede llevar Horas Ya que terminó Sale esta pantalla Que ya está Terminado Y finalizar Abrimos El programa de Revit 2013 Y En el icono de Revit Un clic Opciones Y en Ubicación de archivos Picamos la flecha Verde Que es Añadir valor Aquí ya le añadí una Vamos a añadir más Añadir valor Buscamos donde lo tenemos En plantillas Métricas Y vamos a Añadirle la De eléctrica Abrir Aquí ya nos da la ruta Aceptar Y aquí en esta parte Ya se creó la nueva Y seguimos Opciones Ubicación de archivos Picamos Ponemos la mecánica Abrir Picamos La estructural Abrir Añadimos más Y la de sistemas Abrir Y aquí podemos cambiar las rutas En esta parte Ruta por defecto Para buscar los archivos En examinar Nos vamos a donde A donde Queramos Con el mismo procedimiento Yo no los tengo en la misma ubicación De Por default Estoy ahorita buscando Para plantillas De familia Archivos Porque luego Se me Formateó la máquina Y todo esto se pierde Y son horas de estarlo Volviendo a cargar Entonces mejor lo cambio Por otro lado Aquí se supone que está Pero Aquí no son Aquí si está Aquí lo puedo poner Abrir Y ya tengo esta ruta Y también puedo buscar Una ruta A donde voy a guardar Los archivos de Revit Para buscarlos Yo ya le busqué esta ruta Es donde los tengo los míos Y ya que está listo Aceptar Y aquí ya nos Aparecen todas las plantillas Que podemos usar Y para abrir un nuevo proyecto Nada más damos un clic En la plantilla que queremos Y ya está listo Sin necesidad de Lo cerramos De irnos a nuevo Proyecto Y examinar Y buscarlo Es más rápido Cancelar En recursos En novedades Vamos a ir una por una Picamos y nos manda A la página de Internet De Autodesk Sec O Wiki Help Y tiene Todo el Manual Podemos ir seleccionando Lo que queremos Ampliando Y buscando Y buscando Por ejemplo Aquí nos da Las mejoras De El Revit 2013 Todas las mejoras Que trae Con relación A los anteriores Más funciones Y Otras cosas Pueden encontrar Mi blog Muy fácil Tecleando ITC En el buscador Buscar Y aparece La página El web blog Revit En tu idioma Damos un click Y aquí están Varios videos De mis cursos De 2013 2012 2011 Otro de 2011 Revit Mev 2012 Unos videos De 2009 Más tutoriales Y otros En Portugués En italiano Algo de Blender Y muy poquito De AutoCAD Y terminamos Este video Salimos Adiós Gracias.